O sea, si alguien llega a mi película y quiere como relajarse y no más dejarse como entretener así, pues se van a frustrar, van a decir de qué se trata y por qué estoy viendo eso, ¿no? O sea, necesito alguien que llegue y diga, bueno, voy a tratar de leer esta película, voy a tratar de entenderla, ¿no? De descifrarla. Trabajar con Adriana creo que fue un gran privilegio, entonces siento que tengo mucha suerte y me enseñó muchísimo, entonces me siento agradecida. Bueno, ella se involucró muy al principio del proyecto, cuando yo estaba escribiendo unos textos que todavía no tenían estructura, estaban en prosa, no se parecía a un guión para nada y fueron muchos años que ella me siguió en ese proceso, entonces creo que vivió con el personaje por mucho tiempo. Entonces nunca hicimos así un ensayo formal, digamos, de cómo se iba a hacer rodaje, pero ese proceso de vivir con el personaje, ella fue a buscar su propio vestuario, como cosas así que creo que realmente fueron su manera de vivir en el cuerpo de Flor. El personaje está inspirado en diferentes cosas, pero yo estaba nadando en una alberca de hacienda con muchas mujeres que eran ex trabajadoras de oficinas de hacienda, entonces las veía ahí en la alberca, en los vestidores y me di cuenta como que pues esas mujeres que son tan vivas y tan cariñosas y tan como animadas, pues no tienen nada que ver con mi imagen de la señora burócrata en una oficina de gobierno. Entonces al sentir yo esas dos imágenes, sentí como que me interesaría hacer una película donde se sienten esos dos personajes en una persona reflejada, así explorar como qué le sucede a alguien después de 30 años, es estar en una oficina así, haciendo lo mismo, sintiéndose invisible, qué pasa con su forma de verse a sí misma, cómo se encuentra a ella. Pues son varias cosas, me interesaba como el tema de la burocracia como una plataforma de violencia, por decirlo, y a lo que iba es que el burócrata al volverse parte de un sistema, dejas de ser un individuo y se deshumaniza, ¿no? Entonces eso me interesaba como a nivel teórico, intelectual, o sea, no soy idea mía, desafortunadamente con una división de clases todavía muy fuerte, entonces no hay tantos espacios donde todos tenemos que convivir, en cierta forma, y no hay tantas personas que tienen que tratar a todo mundo, entonces me gusta que es alguien que le toca al tipo ricachón, que se siente empoderado y la trata mal, pero también le toca a la persona que se siente intimidada y porque no sabe leer bien y escribir bien, y ella tiene que enfrentarse con esas dos personas y los juegos de poder que suceden a través de las clases sociales, y es algo de lo que es muy difícil hablar y difícil de retratar, entonces yo quería un espacio donde pudiera como jugar con esas ideas. Sí, quizás no es tanto como un reto, como querer lograr algo, sino más bien es quien soy, en cierta forma, es el cine del que vengo, es lo que aporto de mi experiencia anterior, de pasar por el mundo observando, relacionándome con las personas de esa forma, me gusta, me encanta filmar, me encanta en documental, salir con mi cámara y tener esa relación con alguien, me encanta lo que sucede, pero son propuestas muy diferentes y a mí me gusta que existan las dos, que el documental lo podríamos ver como un ejemplo, que nadie veía documental hace 10, 15 años, más que en la televisión educativa, y era como, ay que hueva, y ahora el documental sale en cartelera, o sea ya hay festivales de documentales y todo el mundo va, entonces también es cuestión de crear un público educándolo, exponiéndolo a ese tipo de cine, y que tengan otras expectativas. Gracias. Gracias.